Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal Franlis. ¿Cómo les va gente? ¿Cómo andan por ahí? Yo por acá les quiero contar de una herramienta que encontré que la verdad la va a romper. Es una herramienta que ustedes ya la tienen que dejar como favorito en su navegador, en su navegador porque realmente la van a necesitar. Es el camino, sí, es la puerta para poder entrar a proyectos sin inversión, ¿ok? Y vos dirás, pero ¿cómo? Sí, vos vas a poder conseguir becas de muchos proyectos dentro de esta herramienta. Y si vos sos de los que tiene capital y querés invertir en un proyecto y no tenés comunidad para poder acercar becas y demás y poder multiplicar tu inversión, vas a encontrar gente idónea en el proyecto a cual vos le vas a poder aportar una beca. La verdad el proyecto es una bomba, te lo voy a explicar todo, pero además quédate en este video porque voy a sortear 50 dólares dentro de este video. Así que vamos al proyecto. Bueno gente, ya estamos dentro de la página de CARB. Es impresionante lo interesante que se pone este proyecto. Para mí, de verdad, es un hallazgo y vos lo tendrías que poner como favorito. ¿Por qué? Porque si vos realmente querés entrar en un proyecto sin invertir un mango y ganar dinero jugando, divirtiéndote, esta es una gran herramienta, ¿ok? Yo te voy a contar que hace poco hicimos un sorteo de dos becas, ahora voy a hacer más sorteos de becas de estos dentro de un video que te lo dejo por acá. Acá está el video y acá está uno de los ganadores, ¿sí? Que todavía no reclamó su beca, ¿ok? Así que ya aprovecho para denunciarlo. ¿Qué me pasó cuando hice este video? Un montón de gente se me acercó y me dijo, che Frank, quiero una beca, quiero una beca. Bueno, a ver, mostrame cómo jugás. Ah, no descargué el juego. Ah, no sabía que se puede jugar. Ah, no. Entonces, ¿cómo vas a conseguir una beca si ni siquiera sabés jugar el juego o ni siquiera sabés de qué estamos hablando? Así que mal por ahí, yo creo que esto es una recomendación para aquella gente que quiere entrar becado a algún juego. Investíguenlo, leanse el wallpaper, laburen un poco, chicos, porque esa es la idea, ¿ok? Y después, dentro de esta herramienta vas a encontrar una lista enorme, enorme de juegos que hoy aceptan becas. Vos podés venir acá donde dice game y buscar, sí, todos los juegos y buscar aquel que es gratuito o aquel que a vos te pueda llegar a ser útil o que tengas, te guste y que lo puedas jugar y que realmente te sea divertido para ganar dinero, ¿ok? Antes de seguir con la información te cuento que, como dije, con la gente de Carp, vamos a hacer un sorteito. Es muy simple, chicos. Obviamente tenés que suscribir al canal, dejar un me gusta, un comentario. Pero hacelo, ¿eh? Porque estamos haciendo otro sorteo en otro video, que también te lo dejo por acá, de 30 dólares en el de Goldbox. Ya hay más de 50 personas allá y en mi canal no veo esa cantidad por ahí que se ha sumado. Así que ojo que lo vamos a controlar que estés suscrito y demás. Así que suscríbete al canal y entra al Discord de los chicos. Dentro del Discord de los chicos lo único que tenés que decir, hola, vengo de Franlis, ¿ok? Y dentro de toda esa gente se van a sortear, ¿sí? 50 dólares entre 5 ganadores. Así que hay muy buenas chances de que puedas ganarte 10 dólares de la nada. Y después no rompan las bolas que no se da nada, que no... Porque estas son las oportunidades que vos por ahí con 10 dólares podés entrar en un jueguito, podés invertir, podés... Yo he visto gente que con 10 dólares dentro del trading, por ejemplo, hace desastre. Y lo he visto con mis propios ojos, de arrancar con 10 dólares y después, mirá, toma, tengo 200. Realmente sería una manera de ganar dinero sin hacer nada. Simplemente estando dentro de la comunidad, diciendo que venís de parte mía y te ganás 10 dólares. Que realmente si lo sabés aprovechar, capaz que te es una oportunidad. O es para, no sé, comprarte algo o lo que sea. Pero es dinero gratis, chicos. No se lo pierdan. Por otro lado, es interesante estar dentro de la herramienta, de estar dentro de lo que es el Discord de este proyecto. Porque en este proyecto, una de las cosas que se va a realizar constantemente son promociones. Ellos llaman, algunas de las promociones que hacen son INNO. Son estos eventos que son como Initial Nodal... A ver si lo tenía anotado por acá. Es Initial Nodal Offering. O sea, una oferta inicial dentro del proyecto. Por ejemplo, ahora justamente está activa la posibilidad de entrar a un proyecto, ¿ok? A través de este Gleam, ¿sí? De este GigaWave. Muy simple, como siempre. Tenemos que completar algunas de estas opciones. Hay que entrar dentro del Discord, que ya te dije que tenés que entrar. Tenés que colocar tu billetera para poder participar. Es muy simple, chicos. Van acá, pegan la billetera. Después, qué sé yo. Van acá y dice, conecta tu billetera con... Bueno, ya estoy conectado. A ver, conectar billetera. ¿Qué te pide? Vas a la página y conectás. Ya cuando vos te conectás, te dan la primera insignia, chicos. Te van a dar una insignia de bienvenida, básicamente, por haberte registrado. ¿Qué es esta? Mi First Car. Estas Car que estamos viendo acá son NFT. Pero, pará. Voy a terminar de contarte cómo participar de esto. Yo ya acá, ¿ves? Continúo. Ya tengo dos de los cuatro iniciales. Hay siete más, pero con estos cuatro creo que vos podés ya participar de este evento. ¿Qué estaría ganando si completo estos datos? Básicamente, vamos a ganar algunos de estos lugares de la Wild List. De un juego que está listo para salir. Se llama Dual Skin, ¿ok? Y que la va a romper. El juego lo tengo por acá. Yo lo estoy estudiando para traerlo al canal. La verdad que es un juegazo, ¿ok? Acá tenemos un poco del trailer para que lo vean. Es un juego con mucho potencial. Esos juegos importantes, ¿ok? Y ustedes van a poder de cartas, ¿sí? Con dados. La verdad que para mí está buen ardo. Ya quiero investigarlo. Quiero traerlo al canal para que ustedes los vean de lleno. Para mí va a andar muy bien. Y aquellas personas que estén dentro de Cars, ¿ok? Y que completen todos estos datos. Van a participar por estas 100 Wild List. Para poder participar tanto de las preventas, ¿ok? También van a poder participar de las amas. Y además, dentro de estas preventas se van a hacer un sorteo, ¿sí? Exclusivo de unas box para las primeras que entran, ¿ok? Unas box que como mínimo traen 5 NFTs valor 5 dólares. Una bomba, ¿ok? Así que métanse. Obviamente no quiero hacer un video re largo solamente de esto. Porque la idea es que conozcan la herramienta. Pero te dejo este enlace. Obviamente dentro de... No, te lo voy a dejar en un mensaje fijado. Porque por ahí YouTube me rompe las bolas con esto. Te lo dejo ahí para que también participe. De todas maneras, si ya entraste al Discord. Pregunta, che, ¿cómo es esto de la INI de Duals Kim? Y ahí seguramente alguno te va a estar comentando cómo viene siendo la cosa. Ok. Una vez que vos te metiste, ¿sí? Te loggeaste y conectaste tu wallet con la plataforma. Con esta DAO, ¿sí? De card. Te van a dar una primera tarjeta que se llama My First Card. ¿Ok? Y estas tarjetas son justamente las que te empiezan a dar valor. ¿Sí? Te empiezan a dar puntos. Entonces cuando yo quiero conseguir mañana, por ejemplo, yo tengo una scholarship. De, no sé, de Big Time. Un juegazo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a venir acá y voy a decir, a ver, por ejemplo. A ver si lo encuentro. Mirá, Pegasus. Por ejemplo. Tenemos Pegasus. Acá tenemos las distintas insignias que te cartas. Insignias que vos podés lograr. ¿Cómo las vas a lograr? Estos son acuerdos con los mismos juegos que hace Cars con el juego. Y le dice, mira, vamos a dar una insignia por comprar un NFT. Vamos a dar una insignia, por ejemplo, por haber jugado más de X horas. Vamos a dar una insignia por, no sé, ser, haber matado un boss. No sé. Yo la verdad que Pegasus nunca entré. Pero, ¿entendés? Vas a ganar esta insignia. Entonces yo, cuando quiera buscar personas que quieran jugar para becar, puedo entrar a esta herramienta. Y acá voy a ver la cantidad de puntos que tiene esa persona y voy a ver cuántas insignias tienen. Y dependiendo estas insignias, dependiendo estos puntos, yo voy a saber si esta persona es buena o mala. ¿Ok? Y de esta manera podría conseguir una persona realmente que sepa jugar al juego y no darle la beca a cualquiera. ¿Van entendiendo cómo es el tema? Está muy bueno. Además, está muy bueno también revisar esta lista inmensa de proyectos. A ver cuál es el proyecto que por ahí va con ustedes y que puedan empezar a trabajar y empezar a buscar becas. ¿Ok? ¿Cómo conseguimos becas dentro del proyecto? Dentro del Discord. Por ahora es dentro del Discord. Lo que va a hacer esto, va a ser básicamente una herramienta. ¿Para qué? Para que yo pueda ver si vos realmente estás trabajando, si vos realmente estás jugando la cuenta, si estás, cuántas horas estuviste inactivo. Todo esto se va a ver dentro de esta herramienta. Hoy por hoy está en la alfa. Está pronto a salir el proyecto. ¿Ok? Ya se va a poder usar. Pero ya empieza a recolectar información. De hecho, si ustedes entran, yo voy a entrar con mi cuenta. Van a ver que tengo dos cards. Tengo una que se llama Metaverser Aventure. Que no sé de qué será. Y tengo algunos puntos. Ven que tengo dos cosas. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi inventario, si yo voy a mi cuenta, creo que es por acá. Tengo algunos NFTs. A ver si me deja ver acá. Tengo algunos NFTs justamente de algunos juegos que ellos están, que tienen, que tienen básicamente un convenio. Por ejemplo, tengo un personaje de Tetan Arena. Tengo algunos NFTs que compré para lo que es League of North Kingdom. Recuerden que tengo un clan y que viene muy bien. Y de esa manera tengo una cierta cantidad de puntos. Por lo tanto, si yo mañana quisiera conseguir una beca de Tetan Arena, por ejemplo, yo ya tendría 172 puntos. Por lo tanto, alguien me puede llegar a elegir. Para mí es una bomba, chicos. Es una herramienta que hay que investigarla. Tiene un white paper. Son gente muy seria. Estamos hablando de que han invertido en hacer la auditoría del contrato con Certi. Vos dirás, ¿para qué quieres un contrato? Si una herramienta que estipula. Bueno, pero todos estos manejos del tema de las certificaciones, de todo eso, se maneja a través de un contrato. Y ese contrato está auditado por Certi. Estamos hablando de una empresa top, de la mejor o las mejores empresas que podemos tener en cuenta para la hora de la auditoría. La verdad, el proyecto para mí es súper útil. No hay que invertir nada por el momento. Básicamente estamos acá. Para la gente que quiera invertir en proyectos puede empezar a usar esta herramienta para poder conseguir becados. Para aquellos que quieran conseguir becas pueden entrar en esta herramienta y meterse, por ejemplo, en Big Time. Y conseguirse una beca para Big Time que la va a romper este proyecto. Está buenardo, mal. Está buenísimo. Todavía no dicen acá cómo van a ser el tema de las medallas. Pero seguramente están trabajando. Hoy por hoy está en un modo alfa. Por lo tanto, hay muchos fallos. Hay muchas cosas. O sea, unos cuantos fallos. Yo la verdad que no le vi ninguno. Pero he visto algunas cosas que faltan. Por ejemplo, acá en Tetan Arena. No sé, alguna cosita que falta y demás. Que seguramente se va a ir ampliando. Y en el futuro, directamente, quizás, las becas se administren. El pago y todo eso se administren a través de esta herramienta. Eso sería too much. Sería lo más copado, chicos. Bueno, no se olviden que en un comentario fijado le dejo esta oportunidad para poder entrar en esta hino. Y no se olviden de entrar al Discord de parte mía. Diciendo, vengo de Franlis. Pero ojo. Suscríbete al canal. Activá la campanita. Dejame un comentario. Obviamente, porque ¿quién consiguió los 50 dólares para sortear? Papá, dame una mano por ahí. Ahora sí, chicos. Como les estoy diciendo, esta es la presentación de CARV. Es un proyecto que para mí recién empieza y que tiene mucho, mucho potencial. ¿Ok? Ahora sí. Les voy a mandar un fuerte abrazo y los voy a ver en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.